Francisco Santana, reportero de NEMAS, permanece en la México-Puebla, específicamente en el kilómetro 70, en donde, como ya le hemos mencionado, a lo largo de estos últimos días, de estas últimas horas, están realizando un bloqueo los ejidatarios. Paco, ¿cómo va la situación? Vimos que tú nos mencionabas y ya lo vimos en vivo, que se abrió un carril de forma intermitente, al parecer el plazo terminaba a la una de la tarde. ¿Qué es lo que se vive adelante? Hola, ¿qué tal, Anita? Muy buena tarde para todos. Pues poco duro el encanto. A pesar de que el acuerdo era de dos horas, estuvo abierto en ambos sentidos la circulación de la autopista Puebla durante una hora con 50 minutos, y en ese momento está cerrada. Tras de mí, esa fila de vehículos pesados que observas viene de la Ciudad de México, concretamente de Río Frío, por ejemplo, o de la zona de Chalco, en donde también hay muchos vehículos de carga detenidos, esperando a que sea constante el paso a través de esta autopista. Nosotros dábamos cuenta de ese acuerdo entre los transportistas, los choferes de estos vehículos de transporte, también los choferes de vehículos particulares, quienes en todo momento le manifestaron a los inconformes, a ellos, que son los campesinos, quienes tienen un juicio, diferentes juicios, porque les cedieron parte de sus tierras al gobierno, en ese entonces, de diferentes filiaciones. Bueno, pues estamos hablando de hace 50 años, cuando se construyó esta autopista, cuando también se construyó parte de la carretera federal, cuando también hace poco se construyó el Arco Norte. El caso es que estas tres vialidades, la carretera federal, la autopista Puebla y el Arco Norte, pasaron por sus tierras. Ellos exigen una indemnización, y hasta el momento no han llegado a un acuerdo con las autoridades, por eso es que hace 49 horas, decidieron bloquear por completo en ambos sentidos esta vialidad, causando muchos estragos para la población. Hay que recordar que no únicamente conecta esta carretera y autopista con Puebla, sino que también puede llegar a Veracruz o a Oaxaca a través de estas arterias. No hay muchas opciones, a la par de que anunciaron la apertura de las tres vialidades que ya te he mencionado, también en este momento se anuncia el cierre de las tres vialidades, y una hora con 50 minutos no fue suficiente para desahogar toda la carga de vehículos que se había acumulado durante 48 horas. De hecho, la gente que ahora tú observas que va caminando a paso veloz en algún momento hacia donde están los otros vehículos que vienen de Puebla hacia la Ciudad de México, es porque hay algunos vehículos, como observo, quizás esa camioneta que se alcanza a ver, es una camioneta de transporte colectivo que ya brincó el paso, el bloqueo de estos campesinos. Ahora se escucha cómo vienen chiflándole. No sabemos si trae alguna persona lesionada, si trae alguna persona que requiere por urgencia pasar esta zona o si simple y sencillamente es un vehículo de transporte que está dando servicio. El caso es que le chiflaron por ahí atrás y es una constante. En cuanto se realiza el cierre, los que están próximos a pasar y que ya no pueden pasar, pues intentan hacerlo en medio de la inconformidad de los manifestantes. Esta camioneta pasa intacta, es una camioneta de transporte colectivo y pues bueno, es una constante que va a seguir así. Si más o menos tenemos un cálculo exacto de las 10.40 a las 12.40 debió de haber estado abierto, estaría cerrado de las 12.40 a las 2 de la tarde con 40 minutos, pero minutos más, minutos menos, estaremos atentos a lo que venga. Pues una parte desahogada, como dices tú, se alcanzó a desahogar, por decirlo de alguna forma, a lo largo de este tiempo, de esta hora 50, pero tú que eres muy bueno en estos comparativos, Paco, si pudiéramos imaginarlo, ¿cuántos vehículos pasaron o cuántos faltan de esos que llevan horas y horas detenidos? Porque sabemos que el paso está, o sea, se pusieron desde hace horas, ya se pusieron patrullas para impedir que siguieran llegando vehículos. Entonces, los que están ahí es porque ya llevan muchas horas atorados. Fíjate, cuando veníamos para acá, en la moto, desde Calzada General Ignacio Zaragoza, desde el volcán La Caldera, en cuanto tomamos la autopista a Puebla, muy cerca del eje 10 Sur, había cientos de tráileres detenidos, también algunos vehículos particulares, vehículos del transporte público, gente caminando sobre la autopista. Y son tramos diferentes en donde hay cientos de vehículos de carga detenidos. Yo te puedo decir que tranquilamente estamos hablando de unos 5 kilómetros de vehículos detenidos. 5 kilómetros es más o menos el equivalente al Asta Bandera hasta pasando al Metro Vieducto sobre la Calzada de Tlalpan, que es una vialidad muy conocida por todos. Ahora, de la distancia de la Ciudad de México, del centro hasta donde estamos, son 70 kilómetros. De la Ciudad de México, del Asta Bandera, hacia la Ciudad de Cuernavaca, son 63 kilómetros. Esa es la magnitud del daño que se ha ocasionado a la circulación de vehículos. Es impresionante. Mira, te voy a mostrar rápido, por favor, Charlie, para no consumir mucho tiempo. De aquel lado, atrás de las casas de campaña, observas una camioneta que está a la derecha de ese árbol. Esa es la carretera federal. Tiene un trazo que corre por momentos paralelo a esta que es la autopista. Es decir, con esto lo que te quiero decir, Anita, es que ni en la carretera federal, ni en la autopista, hay paso en ambos sentidos. Y tú dirías, bueno, pues vámonos por el Arco Norte, que es una autopista de cuota de peaje que se construyó, que desahoga muchísimo flujo vehicular para la gente que no quiere entrar a la Ciudad de México y que quiere ir a Salamanca, Celaya, hacia Querétaro, pues tampoco se puede pasar. Entonces, concretamente, el problema de vialidad es serio, es grave. La gente tendrá que reagendar sus citas, tendrá también que avisar a sus proveedores que no van a llegar, porque hay vehículos de carga que llegan inclusive hasta la frontera norte y hay que recordar que muchas de las maquiladoras, si no reciben los insumos, no producen, no entregan el producto terminado y hay penalizaciones. Es decir, el quebranto para muchos es de verdad impresionante y también sin contar los que transportan perecederos porque no hay diésel que dure para dos días parados ni para estar en intermitencias como la que ahora estamos describiendo. Claro, y con temperaturas tan bajas durante la noche, en fin, hoy se hablaba de alrededor de 4 mil millones de pérdidas económicas lo que ha implicado este paro. Gracias, Paco. Estamos atentos y en contacto contigo. Un abrazo. Igualmente, buen día para todos. Muy buenos días.